Cuando la gente decide creer cualquier teoría o lo que sea, ya no estoy para aclarar rumores. ¿Cristian Nodal cumple sus sueños frustrados que no hizo con Belinda? Y creo que llega un balance muy bonito de la vida donde en realidad no dejo de vivir por lo que digan y ni me interesa cambiar la opinión, yo creo que... ¿Está Ángela Aguilar a la sombra de Belinda? El drama de Nodal es puesto. Me tocó mucho, tomó mucho tiempo de terapia. Claro, tomé como un año para salir de depresión y ansiedad y cosas muy feas que estaban pasando. Sale a la luz la verdad. Cristian Nodal está cumpliendo sus sueños frustrados que no hizo con Belinda y expone a Ángela Aguilar como la que se lleva las migajas. ¿Cómo tomará la señora Nodal esta humillación? Tras su reciente boda, Cristian y Ángela están disfrutando de una luna de miel en Los Cabos, uno de los destinos más exclusivos de México. Los Cabos, conocido por sus playas paradisíacas y resorts de lujo, parece ser el escenario perfecto para que la pareja celebre su nuevo capítulo juntos. Pero resulta ser que este, es el mismo lugar donde Cristian Nodal había llevado a su exnovia, Belinda, creando así una conexión curiosa y un tanto polémica. Lo que nos lleva a preguntarnos, ¿es una manera de Nodal, se desquitarse de Belinda? ¿O más bien, es una señal clara de que aún no la ha olvidado? Por otra parte señores, Ángela Aguilar ha estado presumiendo su lujoso anillo de boda, lo que también ha generado comparaciones con el anillo que Belinda recibió de Cristian Nodal. El anillo de Ángela es muy parecido al de su predecesora, lo que ha llevado a algunos seguidores a hacer comentarios en redes sociales sobre la similitud entre ambos. La controversia se ha intensificado con las publicaciones en redes sociales y las comparaciones, provocando una variedad de reacciones entre los fanáticos y seguidores de la pareja. Yo me imagino que Ángela, por su parte, también está sacando sus cuentas. Y si estuviera en su lugar viendo todo esto, me sentiría de lo peor. Las imágenes compartidas por Ángela y Cristian en sus redes sociales, aparentemente muestran una celebración llena de amor y felicidad, capturando momentos íntimos y memorables que reflejan la alegría que sienten en esta etapa de su vida. Otro de los temas más candentes del momento, es el rumor de que Ángela Aguilar estaría esperando su primer hijo con Cristian Nodal. Según informes recientes, la propia familia de Ángela, liderada por su padre Pepe Aguilar, ha estado involucrada en la presión para que la pareja se casara, a pesar de que al principio Cristian Nodal solo quería mantener un noviazgo. Este embarazo se ha convertido en un tema de gran interés, con numerosos medios de comunicación confirmando que Ángela estaría aproximadamente a dos meses de gestación. La noticia se intensificó aún más cuando una publicación en redes sociales, supuestamente hecha por Cristian Nodal, sugirió que el bebé de Ángela Aguilar nacería en febrero del 2025. Aunque esta publicación fue eliminada rápidamente, el rumor ya había causado un revuelo significativo entre los seguidores de la pareja. Como parte del drama en torno a esta boda y los rumores de embarazo, Casu ha hecho su aparición con una versión del icónico éxito de Selena Quintanilla, como La Flor. Este gesto parece ser una forma de expresar sus sentimientos y comentarios sobre la situación actual de su exnovio, Cristian Nodal, y su nueva esposa, Ángela Aguilar. Casu, quien solía estar en una relación con Nodal y es la madre de su hija Inti, ha utilizado la música para manifestar sus emociones en este contexto tan mediático. El matrimonio de Ángela Aguilar y Cristian Nodal está lleno de momentos emocionantes y controversiales que han captado la atención de los medios y el público. Desde su lujosa luna de miel en Los Cabos, hasta los rumores de embarazo y las comparaciones con la ex de Nodal, Belinda, la pareja sigue siendo el centro de atención. Definitivamente, fíjate que siempre he sido un gran amigo, desde siempre, entonces el grabar eso ha sido muy bonito. El día que Ángela Aguilar y Karim León dejaron a todos con la boca abierta. No, la intención era hacer una canción con mi amigo y divertirnos un rato, y eso yo creo que se nota, y por su parte tiene una energía bien bonita, es una... No sé, siento que cuando el vuelto es genuino y se nota que hay una vista detrás, todo es bonito, o sea yo... Revelan nueva relaciones secreta de Ángela Aguilar y quedó al descubierto, tras filtrarse a una videollamada que tuvo con Karim León el día de su cumpleaños. ¿Qué está ocurriendo en este torbellino de rivalidades y secretos? Recientemente Pepe Aguilar asistió a la lujosa fiesta de cumpleaños de Karim León, un evento que ha captado la atención de todos los seguidores del género regional mexicano. Karim León celebró sus 35 años en San Carlos, Sonora, en una fiesta que se estima costó alrededor de 18 millones de pesos. La presencia de Pepe Aguilar en este evento no pasó desapercibida, especialmente dado que Karim León es conocido por su rivalidad con Cristian Nodal. Ya habíamos escuchado que la asistencia de Pepe Aguilar a la fiesta de León, generó gran controversia, acusándolo de traición por algunos fans de Cristian Nodal. Pero ahora, la situación se complica aún más, ya que acabamos de enterarnos que a pesar de que Ángela no hizo acto de presencia en el cumpleaños de Karim, si se hicieron una videollamada muy privada. Esto ha puesto a la flamante señora Nodal en el ojo público, considerando la histórica enemistad entre León y Nodal, que ha sido alimentada por fracasos en colaboraciones y declaraciones públicas menos que amistosas. Pero eso no es todo, porque la situación se torna aún más intrigante. En esta videollamada, se evidenció una estrecha relación entre Karim León y Ángela Aguilar, lo que ha causado un gran revuelo entre los seguidores de estos artistas. La revelación ha sido una sorpresa inesperada para Cristian Nodal, quien supuestamente no estaba al tanto de esta relación hasta que el video se hizo público. Esta situación plantea interrogantes sobre la lealtad y la integridad dentro de las relaciones personales y profesionales en la industria de la música. El conflicto entre Nodal y León ha sido una constante en los últimos años. Intentos de colaboración entre ellos han fracasado, con León criticando la música de Nodal, y considerando que una colaboración no sería beneficiosa. Este enfrentamiento ha sido un tema recurrente en los medios y ha mantenido a los fans divididos. El reciente evento de la fiesta de cumpleaños, y la revelación de la relación entre León y Ángela Aguilar podrían complicar aún más las relaciones entre estos artistas. La pregunta ahora es, si este drama afectará al matrimonio que recién empieza. A la controversia se le suma el rumor que ha estado circulando en algunos medios de comunicación de Estados Unidos. El que dice que Pepe Aguilar, habría hecho que Cristian Nodal firmara un contrato en el que se compromete a mantener su matrimonio con Ángela Aguilar durante al menos tres años, sin infidelidades. Y en caso de no cumplir alguna cláusula, Nodal podría enfrentarse a una penalización de hasta 12 millones de dólares. Y dado los últimos descubrimientos, sería la misma Ángela, quien tendría que pagar, pues, estaría haciendo caso omiso de lo que su propio padre impuso para poder casarse. Aunque esto no ha sido confirmado oficialmente, la especulación sigue creciendo y añade una capa más de drama a esta situación ya cargada de tensión. Lo que está pasando ahora mismo con la relación entre Ángela Aguilar y Karim León, podría cambiar drásticamente la dinámica en el mundo del entretenimiento. Las recientes revelaciones están generando un aluvión de especulaciones, y podría ser que este escándalo afecte profundamente la relación de Ángela con Cristian Nodal.